Los oriundos del pueblo mágico Gilitla, en la Huasteca Potosina, están listos para recibir a sus difuntos para la fiesta del jantolo. El aroma del copal combinado con la fragancia de la flor de cempasúchil inunda los alrededores de la plaza principal del municipio, que poco a poco se colma de vendedores que ofrecen productos como veladoras, frutas, ollas de barro y hojas de maíz para los tamales. La flor de cempasúchil que guía a los muertos hacia la ofrenda, los ramos de palmilla, los largos troncos de caña de azúcar y la flor conocida como mano de león o terciopelo son las principales adquisiciones de los potosinos. Los hogares de Gilitla albergan la tradicional ofrenda, esperando que los difuntos gocen cada uno de los elementos que la componen. Con información e imágenes de Ashley Espinosa. Enviada. Notimex.